hola amigos bienvenidos a mi canal jose brawl hoy vamos a estar subiendo a chuk a 1 y está aprovechando esto a lo macho lo que sí les tengo que decir es que primero les voy a enseñar una estrategia con las que he ganado en chuk en la atrapajemas y estamos solamente tres partidas ahorita se las voy a mostrar y como pueden ver los randoms me han bajado un montón de copas estaba en ochocientas copas y ahora estoy en repetición en espera de la petición y ahora estoy apenas y 25 otra vez esto es horrible pero bueno aquí van a ver lo que hago y miren lo voy a adelantar un poco porque la verdad no quiero que se coman todo pero miren hago con un círculo un cuadrado pero y miren voy atropellando a la gente y no hay manera que entren y van a ver espero les guste mucho estos vídeos porque créanme que juego un día y otro día no un día está con maestría y el otro día no ya si me voy porque créanme que tengo varias maestrías que ahí se las quiero subir y se las quiero enseñar pero bueno eso va a ser de poco en poco ahí estoy esperando a que alguien en termina y entre el colt lo atropello lo asesino es que bueno no lo matará pero van a ver ahorita ahorita me cargo atropello el chrome miren atropello el chrome creo que lo mato aquí me voy porque me va a asesinar y lo dejo bien tocado y ahorita calculo el tiempo y justo va a matar al tic miren atropellado tu luma o sea está muy rota esta estrategia pero bueno después de haber visto la partida está rápido que se las enseñe vamos con las últimas dos o tres partidas y conseguimos solo uno con chuk primera partida esperemos de que todo salga bien ese 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 como se llama ay dios mío que me trabo ese ay cómo se llama ese liberable legendario chester ese chester mierda el chester ese chester me tolió en la partida anterior porque había perdido una partida antes de ésta y se corte la verdad y ese chester me tolió infeliz y ahorita está jugando bien en serio necesito ganarle bien aquí le pego a la ems pero me mata tío ay dios mío quiero ganar esta partida por favor compañeros a ganar algo por su vida bien el sam lo mata bien no entiendo cómo el sam no voy a matar a un chester pero bueno ah dios mío bueno ahora sí tenemos que terminar esta parte oye el chuk tiene la misma estrategia que yo mira la mira la locura que voy a hacer atropello vuelve a atropellar dios tío ahorita hizo una locura total mire a ver chester de mierda vete aquí y atropello al no pero de todas maneras me atropellan a mí a la mierda dios el chuk también el chuk me copió la estrategia me copió la estrategia dios y bueno la estrategia no es mía pero en sí yo la estaba haciendo tío miren atropello a este bueno ya no puedo a ver mis compañeros podrían hacer algo sólo duda sólo dudas podrían hacer algo yo le agradezco quiero ganar ese chester por favor necesito ganarle no me hagan esto mire muy bien muy buena compañero muy buena palabra decimos unos para atrás andy no vayas a cagar la anti de dónde vas y por favor en el espato pero sandy 20 para atrás le pusieron a un chico nombre de chica bueno cosas de verdad ahora sí con esa partida la terminamos y que estamos cada vez más cerca de la maestría bueno 24 me poco me pero bueno yo que sí estamos cada vez más cerca es una locura que te enciende maestría tíos esto está muy bien siguiente partida un minet car en la partida y un buster no sé si la vamos a ganar esperemos de que sí pero no lo sé llevamos una jack y una en ellos llevan mejor como que nosotros creo yo espero poner poderla ganar a la entregar y chuk gana vamos a hacer el cuadro este y ya estaríamos ya estaremos plantados en el medio tiene una manera que nos saquen para esto se va a complicar lo vamos a hacer es esto a ver discúlpenme yo lo sé me van a llamar un poco a ver pero no voy a poner música yo lo sé pero la verdad me está costando bastante hablar estoy bastante malo de mi garganta ok no voy a matar no voy a matar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora solo nos vamos a poner en la tarjeta de batalla Y vamos a seleccionarnoslo ahí todo Y terminamos el video Perdón que les puse música al final Pero créanme que no me siento muy bien hablando, ¿ok? Me cuesta un poco Eh... A ver, ¿dónde está el mendigo Chuk? Ay, Dios mío Siempre me pasa esto, tío Por eso es de que siempre salga mis videos Vale Mendigo Chuk, ¿dónde estás? No me digas de que está al principio porque me cago, tío Está al principio, sí está al principio Mano, qué onda Vale Ahora sí Y del otro y con un jugador Le voy a poner este verde mínimamente Siendo que le pega Y... El... El pin El pin Mierda Otro que se me pidió El pin De oro La moto de Facebook ¿Dónde está? Eh... Estás... Aquí está Bien, ahora sí Ya he seleccionado todo Y puesto todo Espero que les haya gustado muchísimo el video No olviden suscribirse Y denle like Adiós Nos vemos en el próximo Espero que les haya gustado mucho Yo, aunque estoy malo Pero les sigo atrayendo Por lo menos estoy intentando traerles video día ¿Ok? Ahora sí Esperemos llegar a los 200 suscriptores ¡Gracias!